Esta noche nos encontramos con Azacel, Azacel 29 años de trayectoria, hoy te vemos aquí en la Arena Jalisco como la última lucha. Si mira, es difícil decir adiós a algo que amas, todo lo que amas decirle adiós es muy difícil, pero siempre hay un momento para decir adiós y más que nada, pues en esta Arena, con esta gente, me voy muy satisfecho de decir adiós y más sin antes presentar lo que es a mi Junior. Claro que sí, grandes sorpresas que vimos esta noche, hemos visto que has presentado a Azacel Junior, ahora sí que se vienen cosas buenas. Claro que sí, en estos momentos, yo como luchador profesional me retiro, sin embargo no me retiro de lo que es el entrenamiento de la lucha, lo que son los rines, puedo seguir mi carrera, ya sea como referee, como entrenador profesional, tengo unos espacios en un gimnasio que tengo y es posible que ponga una escuela de lucha libre profesional. En esta noche vemos grandes sorpresas, como el público se quedó asombrado verte en tu última lucha, ¿cómo se sienten ellos, sobre todo tus familiares, tus seres queridos que te están retirando como luchador profesional? Sí, mira, traje a mi familia porque tampoco mi familia sabía que yo ya me iba a retirar en estos momentos como profesional. Sabían que en cualquier momento podría llegar el hecho de que yo me retirara, pero fue una sorpresa para todos y quise hacerlo así. No quise estarlo publicando tal cual porque quise que fuera simplemente una sorpresa. No quise ya continuar con lo que es la lucha como profesional, luchando debido a unas lesiones fuertes que presento. Entonces, para no seguir lastimándome más y no hacer unas luchas que donde me tenga que estar cuidando y donde no tenga que estar dando el 100% lo que es en mi trabajo, lo que es la lucha, a mí me gusta siempre entregar el 100% de mi trabajo. Y como ya no lo pude hacer en las últimas luchas debido a las lesiones, entonces por eso mejor prefiero hacer el retiro. Gran trayecto, gran carrera, lonas recorridas, diferentes arenas, llegaste a viajar a diferentes partes de la República Mexicana. Ahora sí que agradecemos mucho tu esfuerzo, tu sudor, lágrimas, que has dedicado a este bello deporte, deporte y cultura, lucha libre. Sí, mira, me voy con muchos recuerdos muy bellos, compañeros que extraño mucho. Yo, mi familia ha sido un pilar muy fuerte en lo que es en mi trabajo como luchador, como padre. Y a mis compañeros de la lucha libre también los aprecio mucho y han sido un apoyo también fundamental lo que es en mi carrera. Todos nos debemos siempre tener un apoyo, familiares, amigos, entrenadores, profesionales, profesores, a los cuales en estos momentos todos los que fueron mis profesores como el gran Cochís, el Diablo Velasco, el satánico número uno, el Franco Colombo, el Negro Casas que fueron mis profesores allá en México cuando estuve trabajando. Y a todos mis compañeros que siempre me han apoyado, les doy las gracias a todos ellos y a las empresas que me han apoyado, me han dado la oportunidad de trabajar con ellos como lo que es en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la empresa y lo que es en estos momentos en la familia Carrillo, la arena Jalisco. Mis bendiciones para ellos y mil gracias por su apoyo hacia conmigo. Agradecemos mucho tus palabras, Azacel. ¿Algún consejo que le quieras brindar a las nuevas generaciones? Sí, mire, que den el 100%. Yo definitivamente me estoy retirando porque no estoy actualmente para dar el 100% como yo quiero estar dando siempre de mi trabajo. Yo siempre les digo ahorita en estos momentos a las generaciones que se queden, que den el 100%. Por eso a mi junior ahorita lo estoy, lo estuve tratando de que se follara y que siempre en cada lucha trate de dar el 100%. En el momento que no den el 100%, yo como consejo mejor digo que por respeto, por respeto a la Lucha Libre y a los compañeros que igual de igual manera hagan algún retiro. Agradecemos tus palabras y pues bueno, de nuestra parte de Lucha Libre es el Leconce y Blog de la Lucha te deseamos lo mejor y pues no una hasta Dios y una hasta luego, ya abajo del cuadrilátero. Claro que sí, les agradezco mucho todas sus atenciones, las entrevistas y Azacel no va a estar en el ring, pero sin embargo va a estar, llámese, bueno, como referee o como entrenador para forjar nuevos luchadores. Muchas gracias. Gracias a todos, Dios bendiga.